Hola Cáncer, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo. Bueno, Cáncer, espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que en esta lectura me estoy enfocando en tus energías, pero si te queda algo más, claramente yo te lo voy a decir y que tiene que ver eso contigo. Pues saltaron aquí dos cartitas que tiene la carta de Géminis, por si te dice algo, la carta del mundo, dos arcanos mayores. Pues yo antes de venir a hacer estas lecturas, yo ya sabía que esta semana iba a ser fuerte. Hombre, claro, esta semana o estas lecturas que ocurren más o menos una semana va a ser fuerte todo lo que está pasando. Así que bueno, signo de Cáncer, empezamos aquí por unas energías que están hablando de que muchas veces has estado delante de la verdad. Una situación que a ti te representa tu verdad. Esta es mi verdad en esta situación o mi verdad, que es lo que quiero en esta situación. Y también pongo un poquito la imagen, un poquito ese panorama, la situación en la que has estado. Pero claro, esto ha significado tomar una decisión por tu libre albedrío. Aquí ya aquello va a ser lo que tú quieres que sea. No, a lo mejor, no sé, a veces buscamos que pase algo y que nos ayude en esta situación o en esta toma de decisiones. Esta está diciendo que no, no, o a lo mejor está, está tu situación actual. Va a ser que no, tienes que tomar tú la decisión. Con una carta de Géminis, perdón, muchas veces esto viene a ser, signo de Cáncer, viene a ser la prueba de tu destino. La prueba de tu destino que de cierta manera habías recorrido un camino muy largo, muy largo, muy largo. Y claro, llegaste a un punto en el que, bueno, ahora hay que escoger, ahora hay que elegir. El camino que te tocó elegir o el que te toca, según lo que te dice aquí, es ese camino que muchas veces no le... A lo mejor la gente que tú conoces de tu familia, que hay a tu alrededor, pues no ha ido. No conoces a mucha gente que ha elegido ese camino que a ti te dice el corazón. Elige este. Pues ya que esto, pues no sé, tiene que ver con tu karma, porque tienes la carta del mundo. Es la carta del dios, del señor del karma. Te está diciendo, pues ya está, ya hemos llegado a cierta situación. Y cuando viene la carta del mundo, siempre trae consigo cierto caos emocional en tus ideas o creencias o en tus verdades. Es lo que sea, es un caos, tampoco hace falta que sea un caos, pero puede que sea un cambio en tu vida cotidiana, rutinaria, vamos a decirlo así. Entonces, pues había, había que asumir esto, ese caos, pues claramente es como que no estoy bien. Siento, porque es tu realidad que está cambiando, es tu realidad que está cambiando y claramente pues no te ibas a quedar igual. Si es un cambio en tus creencias, en tu realidad de lo que sea y es un cambio kármico, pues el éxito, se te viene el éxito. Yo por lo que estoy viendo y por lo que te dicen las cartas, esa decisión pues ha sido acertada o sencillamente. Esa decisión que te dice tu corazón, ojo, cuida, yo no estoy hablando de miedos, de qué es lo que me gustaría, de qué es lo que iría bien. Yo estoy hablando de canalizar un poquito ese cuarto chakra y qué te dice, hacia dónde, qué es lo que te aporta la paz, la tranquilidad, el bienestar, a ese cáncer que te lo trae de vuelta, a ese ser tú. ¿Vale? Ese es el camino correcto según lo que te dicen. Nadie nunca va a decirte qué camino hay que elegir, qué decisión hay que tomar, porque tú eres el que va a cochugar con las consecuencias, pero hombre, por la carta del mundo esto claramente tiene que ver con tu destino. Te está diciendo que ese camino que tú has llegado a dibujar mediante tu visión, tu reza, lo que sea, está ahí, está ahí. Pero que claro, pues hay que tomar una decisión. La carta que te ha quedado, te está diciendo la paciencia, es una virtud. Puede que estés en una situación que estás viendo que no se mueve aquello ni para atrás, no se mueve. Están alimentando un poquito, vamos a decir, signo de cáncer que probablemente muchas veces tú te ves con una persona que hay a tu alrededor o en una situación en la que hay mucha paciencia. Dices, qué persona más fría, es que esa persona no se mueve. Es una virtud, porque muchas veces es que, a ver, te explico. Una situación así de grande no viene a ser una situación cotidiana, no viene a ser una situación de tu día a día, no viene a ser una situación de ir al gimnasio y empezar a notar los efectos. Oye, depende de cada uno, cada uno con su cuerpo. No, esto tiene que ver con tu camino por esta vida. Por lo tanto, vas a necesitar de cierta paciencia mientras tú estás allí, pues alimenta las cosas que hasta ahora no has visto que han sido bien equilibradas. La confianza en ti mismo, el automerecimiento, todo este tipo de cosas. Todo esto que estoy diciendo puede que suene a fumada, ¿vale? A gente fumada, en plan, jeje. Sí, pero es que es básico y es vital. Si a ti se te viene una oportunidad, pero tú no te ves merecedor, te vas a hacer autosabotaje y no lo vas a coger. No es una cosa del otro mundo, es una cosa que nos hacemos a diario. Hasta incluso con la pareja con la que tú estás, mucha gente, por ejemplo, ¿no? Que está con una pareja fantástica, pero como no se ve merecedora, pues se empieza a hacer autosabotaje y vale. Es que esa situación termina. Y después la gente dice, ¿por qué Dios ha permitido? Dios no ha permitido aquí nada. ¿Qué te lo has hecho tú? ¿Vale? Paciencia con esta situación. Alimenta esas cosas que hay en ti, porque lo que viene es éxito y necesitas estar en forma, vamos a decirlo así. ¿Vale? Vamos a ver qué más cosas se te vienen. Recuerda, signo de cáncer, que esto es muy general. En el caso de que no te veas reflejado en esta lectura, echaré por favor un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente. Te saltaron las cartas estas dos. Vamos a dejarlas, obvio. Las cartas son el seis de bastos y la carta del diablo. Bueno, pues no. Vamos a ver qué quiere. El emperador, bueno. Y el cinco de bastos, pues mira. Por si todavía, signo de cáncer. Es que a veces las cosas funcionan así. Por si todavía te quedaba alguna duda, por si todavía te quedaba algún asunto a que ver con claridad, que arreglar, que solucionar, con una persona aquí, te está diciendo que aquí viene la claridad. No sé qué me pasa últimamente. Llego a tu lectura y me empieza la garganta. Mucho canalizar esto. Esto es mucho canalizar. ¿Qué tiene que ver con la voz? Que se me cambie. Tengo que beber más agua. En fin. Cáncer. Mira, un seis de bastos. Una persona que está volviendo un poquito a sus orígenes. ¿Vale? ¿Qué es? ¿Qué tiene que ver contigo? Sus orígenes, lo que haya visto esta persona antirta igual. Ya sea tu hijo, tu vecino, tu amigo, tu ex, quien sea. Volviendo. Volviendo para cantarse un poquito cierta victoria contigo. Para decirte, oye, fíjate que bien. Para tirarse flores. Y también porque se está quejando de una situación, pero que no está haciendo nada. Está llamando la atención. Hombre, con la carta del diablo, la carta del emperador y el cinco de bastos. Yo sé, te puedo cantar aquí victoria y decir, guau, esto prepárate que te van a despeinar. Pero que no. Que no. Esto es una persona con un carácter, con un humor de perros. Esto es una persona con un carácter muy feo. Esto es alguien. Yo mando y tú haces. Punto pelota y no se discute. Porque es una persona, yo te digo, lo que veo. Que mediante la pena. O mediante, ay Dios mío, ay no sé qué. Es que se cuela. Te digo lo que veo. Y si te he roto una ilusión, lo siento. Pero es que esto es lo que hay. Una persona que ciertamente. Yo no sé cómo explicarte de manera sutil qué es lo que estoy viendo. Tú estás aquí en el medio. Aparece una persona. ¿Qué está hablando contigo? Tú imagínate. Intenta imaginar conmigo lo que yo te digo. Estás en el medio. Aparece una persona. Reaparece. Está hablando contigo. Esto es una persona que. Pero al mismo tiempo que está hablando contigo. Lo que quiere no es de ti de manera directa. Sino de las cosas que hay a tu alrededor. Es como que mientras tú estás hablando. Porque te está absorbiendo. Está hablando y te está hablando. Y cuando te das cuenta ya te ha puesto un muro alrededor. Ya está en tu vida esta persona. Y vete. Vete si puedes. Pero como signo de cáncer. Como este ciclo está cerrado. Te vuelvo a decir lo que te he dicho antes. Esto es tu hoja de examen. A lo mejor en este tiempo de paciencia que tuviste. Has alimentado el yo soy. Has alimentado muchas cosas. ¿Vale? Pero esto le pasa a mucha gente. Yo soy, yo soy, yo soy. Y después se le presenta una situación similar. O una situación que le representa ese karma. Y vuelve a actuar de la misma manera. ¿Vale? Tápate el ombligo. Si tienes que hablar con una persona. Así. Con un grupo de personas. Con quien sea. Para que no absorban tus energías. Para que estés en tu centro. Bien enfocado. Para que estés allí. Porque aquí esto termina con un cinco de bastos. Esta persona. Aquello que te quedas mirando. Y dice. ¿Pero con quién te peleas? ¿Con quién estás peleando? Se pelea sola. Porque tú has retirado tus energías de aquí. Yo no sé si has cortado los lazos energéticos. O no sé qué has hecho. Pero esta persona. Todo lo que absorbía hasta ahora de ti. Hasta hace días. Para algunos de vosotros. Ya no lo hace. Ya no lo hace. ¿Vale? Caballero de copas. Yo te veo a ti. Y la carta del sol. Si es que esto no podía ser más bonito. Signo de cáncer. A ti de todo esto vas a sacar algo bueno. ¿Sabes? Por ejemplo. Vamos a poner el ejemplo. De que tú tienes aquí un juicio. Con un ex jefe. Con una ex pareja. Lo que sea. Y esta persona. Pues en todo esto. Está regresando. Y te está diciendo. Ay bien. Pues mira. Bien. Sí. Ahora pues mira. No sé. Cierta cosa en su vida le está yendo mejor. Que empieza a ir al gimnasio y tal. Pero que claro. Al mismo tiempo. Se está quejando de ciertas cosas. Pero yo lo que creo con todo esto. Lo que creo. Ahora sí que te digo lo que creo. Porque esto es muy fuerte. Es como que dejarte ver un poquito lo que te has perdido. Y que si hasta ahora cierta situación no ha funcionado. No ha funcionado es por ti. O sencillamente mi vida está funcionando de perlas sin ti. O sea que tampoco es que me hacías mucha. No sé. Es una energía que dices. Pero ¿con quién estás hablando? Si yo ya me he ido. Ya he cortado los lazos. Ya estoy haciendo mi vida. Ya estoy en otras. Y es que estoy en otras. Pero que. Bueno. Pues no sé. Esto flipante. Pero es que a ti se te viene. Tú estás con la energía del sol. Y con la energía del caballero de copas. El caballero de copas es mucha bondad también. Mucho cuidado con eso que te pierde. Esto es una separación definitiva. Esto ya. Ya está. Es que ya se acabó de hace rato. De hace rato. Y esto es una pelea. Esto es una persona que te está buscando las cosquillas. Con un caballero de copas. Y lo gracioso de todo esto. Es que resulta muchas veces. Que de esta gente de quien estamos hablando. Aparece. En estas lecturas. Y empieza a hablar. Y yo es que río. Y yo digo. Ah mira. Aquí está. Esa persona. Me da igual. Yo te digo a ti. Cáncer. Cariño mío. Que a ti se te vienen. Unas noticias espectaculares. Se te viene. Un amor nuevo. Se te viene. Un comienzo. Que va a significar darle vida. A tu. A la parte artística. Esta que hay en ti. No lo sé. Pero es que aquí hay algo. Que te ilusionó muchísimo. Y está condenado al éxito. No. Es que no le queda de otra. Tu situación está ahí súper bien. El éxito. Dos cartas que hablan de éxito. Dos cartas que hablan de éxito. Para ti. Te digo lo que veo. Cáncer. Pues vamos allá. Vamos a sacarte un sigilo para ti esta semana. Que me está saliendo la bruja malabra. Ay, santo Dios. Vamos allá. Vamos a portarnos bien. El sigilo que te ha quedado es un símbolo poderoso. Ahí está. Para limpiar, purificar y proteger tu energía física. No lo sé. Pero por algo lo dice. Por algo lo dice. Y esto que tiene que ver contigo. Vuelvo a decirte. Es tu examen. Tú sabrás aquí qué quieres hacer. ¿Vale? No hay nadie que lo hace ni bien ni mal. Si tú repites ciertos patrones. Porque en realidad no has aprendido. Y de manera inconsciente te metes en esta situación. Porque. No sé. En fin. Alimenta por favor las cosas que bonitas que hay en ti. Que tú consideras que hasta ahora pues no me veo guapa. No me veo guapo. Pues me voy a cantar aquí cada día. Y me voy a dedicar poemas. Soy guapo, guapísima. ¿Vale? Que yo soy por ejemplo fuerte. Que soy. Alimenta eso. Que todo lo que tiene que ver con ello. Soy desde el amor. Va de perlas. El sigilo que te ha quedado. A ver. Dale a pausa y hazle una captura y activalo. Esto va muy bien. Esto va muy bien. De verdad. Signo de cáncer. Actívalo. Y ya verás como. A ver. Madre mía. Ahora. No tengo la cámara a mano. Por lo tanto tengo que estar yendo y viniendo del micro. Que. Porque eres un signo de agua. Quieras o no. Cuando tú no estás bien. Y más con estas energías tan fuertes que tú estás recibiendo. Puede que te empiece a doler la cabeza. Y todo este tipo de cosas. Ves al médico. Ves al médico. Pero que igualmente pues esto. De verdad que yo no sé qué pasa hoy. La gente está súper pesada con las llamaditas. Y después pues. Publicidad y cosas. Esta ha sido tu lectura. Signo de cáncer. A proteger tus energías. A limpiarlas. A purificarlas. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. Déjame saber ahí abajo. Si te ha aplicado o no. No te olvides de darle a like. De suscribirte. Mil gracias. Hasta la siguiente. Chao.